El Montevideo, el jueves 27 de marzo de 1980, nació María Noel Richeto Baruso, quien cuando empezó la escuela salía de clases una hora antes que su madre de trabajar, por lo que la anotaron en una academia de danza que quedaba a la vuelta de su casa, donde arrancó con las zapatillas que le regaló su abuela. Mientras se divertía jugando al manchado y haciendo paros de manos en los recreos, se fue tomando en serio eso de bailar y por consejo de su profesora dio la prueba para entrar en la Escuela Nacional de Danza, siendo una de las 27 seleccionadas entre 1.200 postulantes. A los 14 ya había decidido que no sería abogada, sino bailarina. La prestigiosa Escuela de Artes de Carolina del Norte le ofreció formarse allí, pero no se animó. Recién en el 98, cuando ya era la revelación de la danza nacional, y había recibido el premio Elena Smirnova, se armó de valor y marchó a los Estados Unidos. Un año después dio la prueba para entrar al American Ballet de Nueva York. El propio director de la compañía, una de las más importantes del mundo, le ofreció inmediatamente un contrato que recién firmó mientras visitaba a su familia durante las vacaciones. Cuando se dio cuenta, María Noel era una de las bailarinas más importantes del planeta y hasta le habían asegurado las piernas, aunque nunca supo por cuánto dinero. En 2010 fue convocada para interpretar las escenas de danza de la actriz Milka Kunis en la película El Cisne Negro. Luego de 13 años en el American Ballet, Julio Boca la invitó a volver a Uruguay para integrarse al Ballet Nacional del Sodre. Vino por un año y se quedó para siempre, porque la familia y el paisito tiran fuerte. El 30 de marzo de 2017, la nena que estudiaba danza para no quedarse sola en casa, recibió el premio Benoit de la danza en el Teatro Bolshoi de Moscú, la máxima distinción a la que puede aspirar una bailarina. Tras abrir su propia academia, decidió que ya no le quedaba nada por bailar y anunció su retiro, despidiéndose con una gira nacional. Volvió a recorrer el país como jurado de Got Talent Uruguay y regresó al Ballet del Sodre para aceptar el cargo de directora. Porque pese a haber colgado las zapatillas, María Noel Richeto sigue amando la danza como cuando iba a las clases de la mano de su abuela. ¡Bienvenida a él! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡No Carrera! ¡Carrerón! Sí, sí, yo qué sé, es, es, no sé, a mí me llama mucho la atención ver todas estas cosas y escucharme o verme bailar y me emociona mucho. ¿Y qué sentís aparte de llamarte la atención? Mucho orgullo también, el resultado de mucho esfuerzo, ¿no? Veo eso también, muchos años dedicándome a lo mismo, conociendo mucha gente linda que me ha ayudado, no sé, mucha cosa. Y la familia que siempre estuvo, ahí venimos a la abuela, en el cierre, en otros fragmentos también. La familia que siempre estuvo, un pilar muy importante. ¿Cómo era ir con la abuela a las clases de danza? A ver, hace tanto tiempo, pero nada, tengo como ese recuerdo de ya ir vestida con el jean por arriba y un saquito y el moño hecho, llena como de alegría, siempre fue una disciplina y un lugar en el que yo me sentí muy yo, entonces... ¿Qué punto fundamental es el abuelo? Porque en la historia de Julio Boca también, el abuelo siempre estuvo presente y él lo recuerda siempre, y en tu caso, tu abuela. Sí, bueno, mi abuelo, por parte de madre, estuvo también muy, muy presente, acompañando mucho, él era el que recortaba todas las notas, tenía todos los recortes del diario, creo que es la persona que ha tenido más información sobre mí y en un momento hasta contaba las millas o los kilómetros que yo hacía en cada viaje, y anotaba, cada viaje, sí. Solo un abuelo hace eso. Qué divino. Así, una familia muy presente. A mí siempre me llamó la atención de los bailarines el rigor, la disciplina, pero por sobre todas las cosas, eso que tienen, es todos los días lo mismo, lo que en teatro se llama la repetición, es exactamente eso. Y bueno, a ver, yo creo que en cualquier disciplina, si no hay esa constancia, y esa estructura, y ese orden, es como en todo, uno no avanza, uno no sigue creciendo, y en el ballet creo que lo que se ve mucho es ese esfuerzo físico, como en un atleta de alto rendimiento también. Entonces a la gente le llama más la atención, y llama mucho la atención la bailarina en puntas, y la gente se imagina ese dolor constante, los pies sangrando y todas esas cosas, que no es tan así tampoco. No es, ¿no? Pero bueno, y no, quizá cuando empezás, pero después con los años, le agarrás la mano y es lo que, es así, tiene que ser así. Es parte de, ahora, has estado en Estados Unidos, has estado en el exterior bailando, ¿cómo eran, eran diferentes los entrenamientos, la preparación a lo que estabas acostumbrada? No, no, mismo, yo creo que, bueno, cuando llegué a Estados Unidos y entré en el American Ballet Seal, el horario era más extenso que en la época que yo me fui del sodre, digamos, y bueno, quizás la cantidad de repertorio, el aprenderme todas esas obras, el estar en constante movimiento, porque viajábamos mucho, volvíamos, hacíamos temporada en Nueva York, nacíamos de nuevo, esa cosa fue como muy diferente, pero en realidad el entrenamiento y el día a día de un bailarín, bueno, se comienza con la clase al principio del día y después siguen los ensayos, que es esa repetición constante de movimiento por movimiento o parte de un ballet por parte de un ballet, hasta llegar a tener la obra entera, ¿no? Y salir al escenario. ¿Te acordás del momento en el que te fuiste a Estados Unidos? Primero, la decisión de dejar el país e irte a estudiar allá. La decisión fue más que nada por aprovechar una oportunidad, aprovechar la oportunidad de que, bueno, se me había otorgado esta beca y no me quedaría a quedar con esa sensación de decirme años después que hubiera pasado sí, ¿no? De perder el tren. Claro, entonces fue, en mi cabeza iba por un año, que era el periodo que estaba becada y volvía, o sea, no había otra opción, era ir y volver. Y, sin embargo, bueno, después se me dio la oportunidad de audicionar para el American Ballet, de quedar y de hacer carrera ahí, de crecer en esa maravillosa compañía y de viajar con la compañía. Pero ese fue el, como el tomar la decisión, tengo ese recuerdo, decir, no quiero perder esta oportunidad. Claro. Y después, yo que sé, uno se va acostumbrando, siempre estuve muy arraigada al Uruguay, entonces eso significaba que volvía una o dos veces al año, que tenía la posibilidad de venir y de repente bailar como invitada acá. No sé, y en Estados Unidos se me abrieron las puertas y la compañía, es una de las mejores compañías del mundo, entonces... Era un sueño. Era, sí, yo no sé, nunca me lo imaginé y se dio, y bueno, y otra vez, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es aprovechar la oportunidad y un año ahí, un contrato de un año, se convirtieron en casi 15 años de estar afuera, entonces... ¿Y qué pasa cuando llega una uruguaya, con un elenco que ya está formado, con un balé que ya está formado? Yo voy a hacer hincapié en celos, puede haber envidia, puede haber muchas cosas. ¿Cómo hacías solita vos en ese medio? ¿Allá o cuando volví acá? No, allá. Bueno, allá y acá, porque cuando volvés venís con un... Sí, no, allá creo que... Con un curso importante. Allá yo llegué siendo cuerpo de baile, con un contrato de cuerpo de baile, por lo tanto era una más en el grupo, en una compañía de muchos extranjeros en esa época también, ¿no? Entonces, era un contrato más que se le otorgaba a una bailarina de otro lado. Por eso siempre me sentí tan bienvenida y tan cuidada, me sentí parte de una gran familia. Obviamente el derecho de piso existe, pasa en todos lados, cuando recién entras y... Nada, mi approach siempre fue el de respeto y el de hacer lo mejor que podía, trabajar duro y que cuando esas oportunidades llegaban, aprovecharlas y seguir creciendo. No sentí celo, no sentí... Obviamente hay que ser muy claros, estás queriendo crecer y queriendo bailar y en un ballet hay un rol principal, hay unos pocos roles de solista, entonces el estar ahí todos los días y el demostrar lo que uno puede hacer es parte del día a día. Y lo hacía yo y lo hacían las 40 otras bailarinas que había, ¿no? Claro. Y acá me pasó que llegué con el título de primera bailarina, entonces eso también implica una gran presión posiblemente hubo, sí, no sé si celos o resentimiento, pero quizás a más de una no le gustó o traté de llevarlo con el mayor respeto también y con la mayor naturalidad y vine a ocupar un lugar que me daba mucho orgullo también estar. Entonces lo defendí y bailé y el público me acompañó y nada, siempre con muchísimo agradecimiento. Que te lo ganaste con trabajo. Tengo grandes amigos ahí adentro también, gente que respeto mucho, gente que quiero mucho dentro del ballet y hay muchísimo talento. No era solo yo la primera bailarina del Sodre, ¿no? Porque María Richetto, la primera bailarina. No, había varias, hay varias. Hay varias. Y bueno, y esa es una de las improntas también, el dar a conocer a todo el mundo que esté ahí. ¿Tu sueño era el American Ballet o San Petersburgo? Yo no sé si tuve un sueño, yo nunca fui con una bailarina ambiciosa en ese sentido. Quiero llegar a ese lugar. ¿Sí sabías que querías bailar? Bueno, sí, sí, se dio todo. Me fue yendo bien. Fui aprovechando las oportunidades que llevaron a otras. Y bueno, y esa fue como, mi carrera fue así. No fue, me propongo hacer esto. Mi vida ha sido muy así. Me propongo hacer esto y llego. No, a ver, creo que el sueño de toda niña que empieza a bailar es estar en el medio del escenario también, de repente, ¿no? Es como una cosa muy natural. Pero hay mucha gente que es muy feliz siendo cuerpo de baile y no teniendo esa presión y teniendo la responsabilidad de estar en un grupo. Y es maravilloso también y es valorable también. Entonces, nunca tuve como ese gran sueño y no sé. Sí, sí, sí. Y el galardón que te distingue es... Bueno, yo imagino que si las bailarinas quieren estar y las bailarinas en el medio del escenario, tener la distinción que tuviste vos, María, es... También, sí. Pero tampoco la esperabas. No, no. Ya para mí el estar nominada ya era un gran premio y bueno, el recibir el premio fue como una frutilla en la torta, ¿no? Este... Fue un reconocimiento en un momento de mi carrera en el que yo ya estaba pensando en dejar de bailar. Entonces, que viniera en ese momento hizo poner todo en una especie de perspectiva que era muy lindo estar terminando una etapa con ese reconocimiento. Lo sentí como por ese lado. Mariana, ¿qué pasa el día después, el día que te despediste? El día siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O te venís preparando previamente? Yo creo que todo el año pasado... El año pasado, no, el anterior... El anterior. Fue todo un proceso. Yo durante el año me despedí de los ballets que se hicieron en esa temporada y con cada uno creo que dejaba un poquito de algo, ¿no? Entonces, ya lo tenía como muy en mi cabeza y bueno, y cada ballet fue un saludito. Un saludito. Hasta el último, que nada, yo nunca me imaginé el cómo iba a ser, pero sí me lo imaginaba disfrutando desde el momento que se abriera el telón o desde el momento de llegar al teatro ese día hasta que se cerrara el telón. Y me lo imaginaba disfrutando y así fue. O sea, yo no me acuerdo de cómo bailé, no tengo ni idea, nunca quise mirar ninguna grabación ni nada después, lo veré en algún momento. Pero nada, me llevé como esa sensación de disfrutar desde el momento que pisé el teatro, que me acuerdo de recibir... Dije que me regalaron, que lo tengo puesto, me lo regalaron mis amigas del alma y llegué al camarín y tenía ese realito y unas flores y nada, y sentir como mucha felicidad. Después un lindo homenaje que me hicieron los técnicos del teatro, que fue antes de empezar la función y fueron llegando más flores. Todo lo disfruté, esa última clase, regalos de mis compañeros, no sé, fue divino todo. Eso, tengo como esa sensación de felicidad total. Después lo que pasó... Qué bueno eso. ¿Fue una decisión que te costó tomar? Se dio. Todo se fue dando. Se fue dando, sí. ¿Sentiste que era el momento? Sentí que era el momento, sentí que tenía ganas de hacer muchas otras cosas, sentía que yo estaba como bailando bien y me sentía como cómoda, pero que también era muy consciente de que el cuerpo me iba abandonando en el sentido de que está, de que esa vitalidad y esa salud física, decir no me duele nada, hago clases todas... Yo sentí que en un momento la rutina me pesaba. Y nada, siempre tuve muy claro de bailar hasta que lo disfrutara. El momento que fuera un peso o que ya empezara a cambiar, era el momento de decir chau. Y ahora los volvés a ver a esos técnicos. Sí, sí. Me vuelvo a reencontrar. Es maravilloso. Me vuelvo a reencontrar. Hay una familia muy linda en los auditorios. Bueno, en el Auditorio Nacional es el lugar que he estado más, pero en todas las salas hay un grupo humano muy, muy lindo. Un grupo de trabajadores profesionales que hacen bien las cosas, que tienen muchas ganas de trabajar, que es un placer intercambiar. Y eso me pone muy contenta reencontrarme con... Sabés que yo en los ensayos de Carmen yo los veía cuando salíamos a descansar y salían todos los chicos. Y sabés que yo una vuelta pensé qué increíble la camaradería, el compañerismo que hay. Y alguien me dijo del teatro, ¿sabés que eso se forma? Eso es parte de la formación que tiene el chiquillo. Sí, sí. Sí, sí, indudablemente. Es un grupo de gente muy linda. Muy linda. Me da mucho gusto. Bueno, ahora en esta vuelta ha sido muy lindo ese primer saludo al volver. A la directora. Al bienvenido. ¿Cómo llega, María, la propuesta de que seas la directora del Ballet Nacional del Sodré? Ya se había hablado de tu posibilidad en otro momento que, bueno, no era el momento. Tenía que ser este y acá estás como flamante directora del ballet. Pero, ¿cómo te llega la propuesta? ¿Cómo lo tomás? ¿Lo soñabas? Mirá, primero, indudablemente cuando mi nombre se manejó en años anteriores indudablemente no era el momento porque ahora me doy cuenta que lo que yo proponía en ese momento y lo que mi objetivo era como medio imposible también el hecho de que yo siguiera bailando y dirigiendo que a ver, ahí está Tamara Rojo que es una gran bailarina y ahora directora del English National Ballet que sigue bailando y está dirigiendo y es increíble lo que hace. O sea, creo que se podría hacer pero era muy ambiciosa esa propuesta también. Y bueno, ahora se me dio en un momento en que ya no bailo más en el que tuve la experiencia en la Escuela Nacional de Danza durante todo el año pasado también como para lidiar con gente tener a cargo mucha gente y esa responsabilidad de nada de que no era yo con mi instrumento en el escenario bailando que mis decisiones tenían que ser muy pensadas y pensando en todas las personas que tenés a cargo. Entonces ese año pasado fue muy intenso muy lindo nos agarró la pandemia hubo que reinventarse que proponer cosas nuevas y fue un gran desafío entonces indudablemente yo llego ahora con como tranquila de decir bueno llego ahora por algo ¿no? Vengo como tengo como mucha ansiedad ayer estaba muy nerviosa era como una mezcla de emociones de todo tipo porque pensé mucho en todo en mí en la familia en mis compañeros en el cambio de rol en el estar del otro lado ¿no? es una va a ser un gran desafío ese yo me fui estando al lado de de estos maravillosos bailarines y ahora voy a tener que estar del otro lado eso implica ¿cuántos artistas tenés a tu cargo? son muchos son muchos son demasiados ¿no? a ver son 56 casi 60 bailarines más el equipo de gestión más o sea es una es una compañía grande y y nada y lo que repito mucho es el el tratar de no olvidarme de lo que significaba ser bailarín ¿no? porque eso es una de las cosas que más critica el bailarín cuando ve a una persona que cambia de rol que ayer estuvo acá al lado y que hoy está al frente del salón entonces para eso hay que rodearse de un muy lindo equipo llego con un lindo equipo que me da mucha satisfacción trabajar con él gente que me va a hacer crecer que vamos a trabajar juntos vengo de la mano de Chiqui Barbé como directora ejecutiva que eso me da mucha seguridad y mucha tranquilidad somos dos personas que estamos acostumbradas a disfrutar del trabajo y de hacer lo que nos gusta con pasión y con ganas y con mucho respeto llego con la vara muy alta porque porque toda la gente que pasó por la dirección ha hecho cosas increíbles que desde el 2010 con la llegada de julio y toda la transformación que hubo el cambio del ballet y el cambio de la percepción de la gente al ver un espectáculo del ballet es diferente es que espera excelencia por todos lados y nada y yo vengo a mantener eso a seguir construyendo en un momento muy particular también bueno también pero me está pasando algo que estoy como no sé si son las ganas que tengo la felicidad que tengo el orgullo que tengo que estoy siendo como optimista es como si existe todo esto pero vamos a tratar de no minimizar por supuesto porque hay un punto que es esencial y es el cuidado de todos ¿no? pero si el de decir somos una de las pocas compañías en el mundo que está activa que está pudiendo llegar a un estudio a hacer una clase a ensayar y que si Dios quiere si todo sale bien y si todo sigue así vamos a poder llegar al escenario y ofrecer un espectáculo con un 30% de aforo que bueno que duele el día es el primero pero empezamos con una obra maravillosa que fue la obra que se estrenó el año pasado la temporada de ballet y que al otro día se cerró todo este es una obra dramática es una obra maravillosa coreográficamente es una gran coreografía de Mauricio Weinrod no sé vengo con tanta expectativa de todo que es como bueno sí pandemia perfecto pero sigamos programando y sigamos por este lado y si algo sucede vamos por ese plan B que también estamos trabajando y si algo sucede vamos por el C y así y nada y tengo como mucho optimismo en todos los equipos que nos están rodeando también y todo el apoyo y bueno ay que divino queríamos seguir hablando vamos a ver ¿cuándo es el primer encuentro con los bailarines ese primer ensayo ya tuvieron empezamos ayer con un grupo hoy se hisopan todos hoy hay un gran hisopado que no es un ensopado es un hisopado y comienzan el lunes el lunes toda la compañía todo el éxito por la tu gestión como directora más que merecido María Noel y te vamos también a tener en Got Talent salgo de acá y me pongo a conversar con el mundo linda vamos a ver realmente gracias María te lo recontra mereces es una persona divina más allá de tu talento de tu trabajo pero tu don de gente lo divina persona que sos es encantadora una gran compañera orgullosa de tenerte en esta casa también así que te deseamos lo mejor te vamos a ir a ver ahí los quiero en así el 30% de aforo o el canal 10 un 10% va a estar en el trapía claro que sí ahí apoyando muchas gracias amigos éxitos despedimos a María Noel y seguimos nosotros por acá